¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene balas! ¡Se acabó! ¡Tiene balas! ¡Tiene balas! ¡Tiene balas! ¡Tiene balas! ¡Suscríbete! 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 Debe de ser por aquí abajo. ¡Ahí está! ¡Suri! ¡Suri! ¿Suri? No está aquí. ¡Oh, mierda! ¡Natha! Me has causado muchos problemas, pero te prometo que van a acabar ahora. Nunca lo tuviste, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Mentí! ¿Te acuerdas? ¡Soy un pirata! ¡Ya lávate, Ku! Eso es, ríete. ¡Ozolá! ¡No! 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 ¡Nos hundimos, por si no lo sabéis! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, se pone chungo! ¡Nos hundimos, por si no lo sabéis! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, se pone chungo! 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 ¡Dios! ¡Mierda, se pone chungo! 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 No, no, no. ¡Mierda, no, no, no! Ya no se puede poner peor. ¡No! ¡Sí, aguanta! Ya no se puede poner peor. ¡No! ¡Sí, aguanta! ¡No se puede poner peor. ¡No se puede! ¡No se puede! Vale, hay que salir ya de esta pecera. ¡Shermuth! ¡Yars! ¡Hasta nunca, Javibi! ¡No! ¡Pidado, hijo de perra! ¡No! ¡Pidado, hijak! ¡No! 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 Maradona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Dónde? Lo llevan en un convoy rumbo al desierto. Hay que ir a por él. ¿Qué? ¡Alto, alto, alto! No, no, no es, no es algo tan sencillo. Espera. Nos sacan por lo menos dos días de ventaja. Nunca nos alcanzaríamos. Sí. Hay que intentarlo. Escucha. He ideado un plan. Pero solo tendremos una oportunidad. Te escucho. Están preparando un avión de carga en el aeropuerto. Van a lanzar suministros al convoy. Y hay que subir a ese avión. Exacto. ¿Te das cuenta de que nos harán falta unos paracaídas, no? Ya tenemos una experiencia. Y no muy buena. Oye, en cuanto me tome un buen vaso de agua, nos marchamos. No, 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 no. Mi contacto en el aeropuerto dice que el avión no despegará hasta el amanecer. Hasta ese momento. Te vendrá bien dormir un poco. No creo que sea buena idea. Vamos. Duérmete. Te llamaré si pasa algo. Ibas a hacer todo esto tú sola, ¿verdad? ¿Por Shuli? Sí. Me gusta como piensas. Lo sé. No. Quiero decir que... Sé que quieres decir. Lo siento. Ya lo sé. Ahí está. Muy bien. Toma. En fin. Espero que no tenga la necesidad de usarla. Lo sé. Tenemos que hacerlo en silencio. Si nos pillan entrando en el avión, estamos muertos. Nate, por aquí. Podemos atajar por el edificio. Vale, bien hecho. Ayúdame a levantarlo. Por abajo. ¿Está? Vale. Bajémosla. Parece que hay una salida al otro lado. Mierda. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy genial. Podemos salir por esa ventana. Tenemos que subir. En punto muerto podremos empujarlo. Yo empujo y tú conduces. ¿Falta mucho? Ya casi estamos. No pares. ¿Te has molestado en buscar las llaves? Sigue. Vale, aguanta. Voy a subirme. Corre, corre. Se me va. No aguanto más esto. ¡Cómo duele! Teo, menudo avión. Espera un momento. Abriré la puerta. Espera un momento. Abriré la puerta. Ten cuidado, ¿vale? Escucho a los tipos. ث Ni como nadie. Abriré la puerta. Lo viene a ver... Bajo la puerta. I'm postponed. Ya se rienta la vuelta. No se riega la puesta. Veamos. Mierda, abajo, abajo, detrás ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Es genial ¿Lo mismo? Sí, podemos hacer lo mismo ¡Se va! ¡Se va! ¡Eh, que se me va! Mierda, eso es malo Eso es muy malo Abajo ¡Arriba! ¿Cuántos crees que hay? Demasiados Cuidado, agente ¡Fuera! Mierda ¡Encontradlo! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! 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 ¡Expetición! No, 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 no ¡No, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Me será útil. ¡Fuera! Vale, sígueme. Casi estamos. Justo encima de ese tejado. ¡Fuera! ¡Fuera! Casi estamos. Justo encima de ese tejado. Parece que ya casi han terminado de la hora. En marcha. Venga. Bien. Desde aquí ya será un paseo. Sí. Voy a trepar la verja y luego te ayudo a pasar. Vale. Tú cúbreme. Vale. Oye, ¿qué estás? ¿Qué pasa? Elena, escucha. Mierda, sabía que intentarías algo así. No. Por favor. Confía en mí. Esto es. Una locura. Y casi te pierdo la última vez. No me vas a perder. No quiero volver a pasar por eso. Llévate ese jeep y lárgate ya. Mientras puedas. No te queda mucho tiempo. Vete. Vete. No te qu 당신이そうだということで. Vete. No te pierdo la Krita. No te pierdo el este m stick. No te pierdo te pierdo la día. No te pierdo la K gradme o tu tene.